Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Spotify informó un crecimiento de suscriptores en el segundo trimestre que superó las proyecciones de los analistas después de implementar aumentos de precios y actualizaciones de sus servicios. Los suscriptores pagos crecieron un 12% año tras año a 246 millones, dijo la compañía el martes superando el promedio de 245.2 millones de estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Las acciones de la compañía subieron hasta un 15% antes de la apertura del mercado en Nueva York el martes. Spotify buscó reducir costos mediante despidos y recortes en sus presupuestos de marketing el año pasado, mientras intentaba hacer crecer su base de usuarios a través de promociones y nuevas inversiones en podcast. Los ingresos aumentaron a 3.810 millones de euros, 4.140 millones de dólares, en el segundo trimestre de 2024, ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas de 3.820 millones de euros. La empresa no alcanzó su propio objetivo de usuarios activos mensuales. Spotify dijo anteriormente que pretendía alcanzar los 631 millones. Sin embargo, la empresa no alcanzó ese objetivo y atrajo 626 millones para el trimestre. La compañía dijo que había visto crecer el número de usuarios en todas las regiones, pero que no habían alcanzado su objetivo de activaciones diarias debido a la recalibración continua de las actividades de marketing. Definitivamente es algo que nos tomamos muy en serio si no cumplimos con nuestras propias previsiones, dijo el director ejecutivo Daniel Ek en una entrevista. Para mí es una cuestión de cuándo, no de sí. Volveremos a un fuerte crecimiento de usuarios activos, me siento bien al respecto. El margen de beneficio bruto de Spotify se amplió al 29.2% desde el 27.6% del trimestre anterior. Se prevé que para el trimestre actual haya 639 millones de usuarios activos, cifra inferior a las previsiones de 650.45 millones. Se prevé que los suscriptores de pago sean 251 millones en línea con las estimaciones. El resultado final es que tuvimos un trimestre realmente excelente, dijo el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, en un video publicado en X, y agregó que las actualizaciones habían ayudado a que la plataforma se volviera más sólida. Esto incluye funciones llamativas que dependen de la interacción de los fans con los creadores, así como la automatización. Ek destacó las páginas de cuenta regresiva que permiten a los usuarios marcar como favoritos los próximos lanzamientos de audiolibros y el lanzamiento de Daylist, una lista de reproducción personalizada impulsada por algoritmos que cambian constantemente. Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal. También activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Video y contenido en audio que puedes disfrutar también en Spotify. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.